¡Atrás, atrás! ¡Dale, dale! ¡Atrás! ¡A la derecha! ¡Dale, dale, dale! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A el otro lado! ¡Aquí está, aquí está, aquí está! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uno veintiuno! ¡Cuánto! ¡Uno veintiuno! ¿Y el otro era? ¡Uno con uno! ¡Cuánto! ¡Y tenemos ganador! ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son? ¡El Diego y ella! ¡Los otros! ¿Quiénes partidistas? ¡Los otros vienen! ¡No, bueno! ¡Ah, sí! Bueno, veníte, vení a la señora de acá en la silla. Vení, ahí, mirá. Ok, vení. Vamos a ver. Aquí está su premio. Aquí está mi premio, como nosotros, ¿ves? Aquí está. ¡Así que aplauso! ¡Aplausos! ¡Así que ahorita vamos a descansar, siéntense, porque me ha dado la orden y vamos a seguir cuando, después de los comerciales. ¡Así que! ¿Qué quieren? ¿Comesales? ¿Comida o piñata? ¡Comesales! ¡Comesales! ¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! ¡Comida! Así que la tengo con música de fondo. Y al regresar, tengo un... Lo que es un juego cabal especial que traje para las chicas y los chicos del 4K. ¡Así que! ¡Es el grupo, papá! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Fuera! Dios guarde! ¡Eh, cómo estuvo, camarón? Estuvo divertido. Sígueme vos, sígueme vos. Sí. Es que este Diego sígueno. que se pierden los niños porque ya es hora de comer y había una lluvia bosteciando yo creo que sí yo creo que sí la pelusa la mexicana alguien que vaya dando el pollo ¡Vaya pollo! ¡Venete para acá! ¡Venga para acá! ¡Voy ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Hay otra cuchara aquí! ¡Ya Sirena! ¿Y por qué no empezaron aquí? Allí está bueno, muy alto Sí, ya al rato no me miraba pero allá ve que va arriba ¿Será que vamos a ir a buscar otra cuchara? ¿Crees que no va a haber creciente? A lo mejor sí Eso es lo que queremos O sea, hay que llevar los neumáticos aquí No, vamos a ver sin neumáticos, así como ayer ¡Ah! ¡No estaba! ¿Qué creen ustedes? No se miran Nos vamos Nos vamos La de Rosario ¿Será que vamos con los neumáticos ya? Desde que empezamos la está viviendo la bebida No, falta mucho para aquí Desde que empezamos la está viviendo la bebida Dígale a la mona que la viste Nosotros con esta vamos a dar la bebida Nosotros con esta vamos a dar la bebida La 10 De cargarla No me ha llevado mucho allá por arriba Gracias Uh, qué rico Y eso para qué Y eso para qué? No, no ha llevado mucho Soy un salero Un salero Un salero Un salero No ha sido mucho Un salero 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 Esto es una dieta Un salero Un salero Un salero Un salero Corriendo, adentarse Que las piezas tienen que ser más grandes que las del camper Que la que? Que son más grandes Es que porque ese es el pollo de granja ¿Sabes que? También hay campero Pero aquí no lo llevan, porque no le da Porque para el campero lleva un punto Y eso también No, lo que pasa es que Me disculpe, ya te vendía pollo Mucha demanda, entonces lo que hacen es el lejato ¿Por qué? Ah, antes Imagina las grandes cajas que me dieron aquí Venía hasta aquí Por bien pierda Oiga mi mami Dice mi mami que esto debe de mejor Para mi cumpleaños y ya no los peligros No, no, no Es que a ella como le gusta el pollo El pollo frito, por eso que ella se prefiere Apoya y el man que le voy a traer las piezas Me llega Nayeli, ya te conseguí uno No, que vos Ah, cierto Es un negocio interno Un peli huele Negocio Mejor que eso Y ese es tu amigo Nayeli Mira que Armando si es bien buena gente Ay como ya El te lo consiguió también El te lo consiguió también El te lo consiguió también Como que esta demasiado rico De verdad ¿Sabes por que esta bueno? Porque esta en los mero puntos Esta en el punto Y no tiene mucho aceite tampoco ¿Y no le van a echar de esto? Esto para los adústeros Pero está rico Miren esta en la cocina Estaría bueno ahí pero echarle este... ¿Cómo que se llama? Jabanero, cabal No están metiendo manos No están metiendo manos Es tenedor Yo si soy educada Buena Yaneli Buena Yaneli Buena Yaneli Buena Yaneli Pruébalo Es que esta bien rico Por razón que la garza estaba bien feliz Dele, 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 dele Dele, dele, dele La que ella metió mano ve Está rico va Chubar también Oye lo que dice la mexicana Es que ni a vos te chuleamos la comida Como a ella Ah pide la chula Ahora es la mexicana Que lo hizo A decirme bien tempranito Yo recién bañadita Y todo Enrique va para el canal Me dice Vos me dice Vos andas enviando los videos De mi tiktok Al grupo Me dice Mamma Te estoy dando publicidad Hija El talento que tenés Y enojada El talento de estarse en el columpio Ay tiene miedo que la regañe el novio de San Salvador Ay mamá Que pecan aviado Fíjate que yo agarré una pieza de una pierna de pollo campero Hija Era una chiquitinada Mira esta que galana está ahí Y eso que no de las pechujas Es que el pollo campero es pollo tierno Y este es pollo de engorde Esta es la mejor esa que el pollo campeón Yo le voy a chulear a mi tía La disco no haga los peligros Porque ella no va a cocinar Tengo que estudiarla Yo creo que cometimos un error Recuerden que entre más rápido le sirvan los niños más rápido vamos a comer todos No sé de donde era el pollo Creo que cometimos un error A mi me encargaron 100 platos y traje 100, 150 piezas Y solo hay 100 platos desechables Ah, pero eso se consigue rápido aquí creo yo Sigue en el servillo ¿Platos? Dale bien y dale ¿Pero no te hagas? Ese fardito y eso Pero ahí en el canal tiene que haber Tiene que haber en el canal Solo uno hay ya Gladys Y 25 agarrados ¿Platos desechables no hay Gladys en el canal? ¿Y esto? No Es solo esto El tenia que dice que ella no llamaría a comprar Ya no hay Gladys Ah, pues puedo ir a traer con el auto ¿Para la última no traje sus platos? No, 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 no Ya no hay Gladys Ya fueron los 100 ¿Pero no hay Gladys? Lacera ya fueron los 100 ¿Pero no? Ah, pues voy ¿Pero no voy? ¿Pero no voy a comprar? ¿Pero no quiero poner? Oye, guayita Agarrale No, 50 no más ¿Estás특? Ya ves como es Rico, el aceite La piecita, miren las piernas después del campero Miren, nada que ver con aquella Sale mejor, sale mejor de pollo o sirena? Más grande Y más barato 50 piezas Si porque allá me salieron 132 dólares Siempre salí ahí, en 50 53 Más barato Y es el mejor Y eran 50 piezas Si, es que es más caro el campero y más pequeño Pero el sabor es el diferente Es el que cuenta El sabor, el sabor al final Es lo mismo No Ese es el que se quema Y como allá no lo pueden dar Entonces Con una mordida se va Enseñale, enseñale como Con ganas Ya comes agua en la boca Estarlo tocando y no poder comerlo a veces Ojalá te chupes el dedo Yo me lo chupo niño Ya casi todo están servidos Ya va a llover Van a sobrar como unas 50 piezas No No